Para todos aquellos que no sabían, como yo antes Jordan Peele solía ser pura comedia Vean Insult Comic ¡Vean Insult Comic! ¿No se van a arrepentir? Queridos amigos, mi nombre es Héctor Portillo de Caja de Películas Y en esta ocasión vamos a hablar de nosotros Y esta es la historia de una familia en una muy mala situación Durante las vacaciones en la casa de playa La familia Wilson se verá en problemas cuando sean amenazados por invasores El problema es que esos invasores son ellos mismos Y en esta historia nos daremos cuenta de cómo somos nosotros nuestra propia mayor amenaza Me gustó nosotros, pero no es mejor que Get Out Yo creo que si hay una historia que te va a inspirar allá afuera Esa es la de Jordan Peele Se ha convertido en uno de los directores más respetados Y con Oz sigue demostrando que puede hacer cine Entretenido, escalofriante Y películas tan diferentes que te hablan en tantos niveles Él desde cero tiene una filosofía bastante interesante De siempre querer tener a gente negra como protagonista Porque esas son historias que no se han visto antes Y creanlo no, con toda la cultura, con todo el estilo de vida diferente Consigues una experiencia distinta Cuando lo pones a comparación con el contexto político y social actualmente Y como Jordan Peele lo logra integrar de manera exitosa a su narrativa Desde cero yo puedo admitir que esta es una película mucho más ambiciosa que Get Out Y yo pienso que nosotros se va a convertir en una de esas piezas grandes de arte Que en 30 años vamos a estar analizando Desde el momento en que la película comienza Y ya estás viendo en televisor Ya sientes que algo viene Y de hecho yo aquí recomendaría ver la película varias veces Porque tienes que poner atención Tienes que encontrar todos los detalles Solamente así, viéndola un montón de veces Y esforzándonos en analizarla Vamos a llegar a comprender por completo El mensaje metafórico que Jordan Peele nos está dando Esta es una película donde el baboso de mi amigo Sergio Adivinó el final a los 20 minutos Pero después de que se va dando la discusión Y en todos los foros de internet Sientes que la narrativa oculta algo más Casi como si hubiera una segunda película debajo de todo esto Yo no sé, no lo comprendo del todo Pero están ahí, están todas las pruebas Para creer que hay un montón de giros que ni siquiera percibimos Hay muchos, muchos mensajes interpretativos Que no todos vamos a captar Es una película súper densa Y súper cargada de simbolismos Que no siempre vamos a ver Pero que al mismo tiempo No se trata de una película de arte La puedes disfrutar Y puede ser algo totalmente distinto Para diferentes personas Puede ser todo lo serio Todo lo simbólico Todo lo misterioso O lo podrías ver simplemente Como un episodio de la dimensión desconocida Más largo Jordan Peele es un ser brillante Que cuenta con mucho ingenio Y mucha preparación Para transmitir su mensaje De la manera más poética Graciosa Y ácida Al mismo tiempo Además tengo que mencionar Que Lupita Nyong'o Es magistral Y asesina En esta película Y no solamente ella Winston Duke Y los dos niños Uff Pero esta es la película De Lupita Nyong'o Y rayos Adelan y Red Son dos Mega personajes Lupita Nyong'o Hizo algo muy especial aquí No podría insistir más En que vean la película En inglés Para que puedan captar Por completo La actuación de Lupita Nyong'o No siento que eso vaya a ser Algo que el doblaje Sea capaz de capturar Y no soy mucho De fijarme en este aspecto Normalmente Pero el soundtrack De nosotros Hizo que todo se sintiera Mil veces más tétrico Claro que tenemos Las canciones populares Y les dan un giro Más siniestro Y a veces chistoso Pero también El soundtrack original Le da un sentimiento Más único a nosotros Cuando estás viendo Cualquier escena Como la caminata En la playa Escuchas el soundtrack Y con facilidad Puedes notar Que estás ante algo Muy especial Una película Así de especial Con tanta imaginación Y riesgos No tiene tantos errores Pero Si creo Que de uno Muy grande No se zapa Explican Demasiado De más En ciertos aspectos Podemos entender Lo que quieren decir Si te pones a discutir Con uno de tus mejores amigos Durante un Larguísimo rato No vas a dar una conclusión perfecta Pero vas a ir entendiendo Cada vez más Y poco a poco El mensaje metafórico Pero en el nivel superficial En la primera capa De esta enorme cebolla Explican demasiado las cosas Que otras No se pueden defender Y a partir de la segunda mitad De la película Mientras que más Te van revelando cosas Es más fácil Meterle la mano Al queso suizo Se siente Como si estuviera llena de hoyos Porque a un nivel profundo No será el caso Pero si te pones a comparar En el nivel de cómo vemos las cosas La narrativa principal y básica Es muy fácil Ponerte a pensar Espera un momento ¿Por qué esto ocurrió? Si esto ocurrió Pero espera ¿Por qué esto también ocurrió? Si esto debió de ocurrir ¿Pero cómo ocurrió todo esto? Muchas Muchísimas cosas En la parte más importante De esta película Son difíciles de explicar O más bien Casi imposibles Sin buscar algunas razones Rebuscadas Es poético y todo Pero también es un poco negligente A partir de la segunda mitad Con los hechos Que le ocurren a la familia Para mí Esa confusión Y donde me empecé a quedar como Se da a partir de una escena Bastante clave Que involucra a otra familia Lo dejaré así Para mí En ese punto Se perdió un poco El elemento del terror Y la intriga De por qué todo esto está pasando Preferiría Mil veces Haber vivido en la ignorancia Que en un escenario Que beneficia a lo metafórico Pero daña a lo demás Sí me decepcionó esa parte Me hizo sentirme un poco insatisfecho Pero aún así Creo que Nosotros Es una película Que todos Nosotros Deberíamos de ver Mi calificación final Para Nosotros Es un 8.6 Pero bueno Esa es mi opinión Y ahora es tu turno Quiero que abajo En los comentarios Me dejes saber Qué opinas Con respecto a esta película Y además dime ¿Cuál es tu película De horror moderna Favorita De la actualidad? Como siempre puedes encontrar Todos los links Para mis redes sociales Abajo en la descripción Y muchísimas gracias Por ver este video Y Espere Muchísimos más ¡Suscríbete al canal!